Salam alaikum, vamos con la clase número 4 de la Sierra del Profeta Mohamed Sallallahu Alaihi Wasallam En la clase 3, yo le enseñe a ustedes las características físicas y las morales del Profeta Mohamed Sallallahu Alaihi Wasallam En la clase 2, yo le conté a ustedes que la mamá del Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam cuando estaba embarazada de él, murió su papá, nació huérfano Después murió su mamá cuando él tuvo 6 años Encargó de él su abuelo Abdel Muttalib Y al 8 años murió su abuelo Y comenzó a cuidarlo su tío Abu Talib Cuando tuvo el Profeta Mohamed Sallallahu Alaihi Wasallam 8 años Su tío Abu Talib tuvo muchos hijos como dijimos, casi como 10 hijos Y el Profeta Mohamed Sallallahu Alaihi Wasallam estaba viviendo en la casa de su tío Abu Talib El Profeta Mohamed Sallallahu Alaihi Wasallam cuando tuvo 12 años ¿Qué pasó? Concentra conmigo Entonces, murió su papá antes que nació Murió su mamá cuando tuvo 6 años Murió su abuelo cuando tuvo 8 años Comenzó a cuidarlo su tío Abu Talib El Profeta Mohamed Sallallahu Alaihi Wasallam cuando tuvo 12 años Él viajó con su tío Abu Talib de Meca a Sham ¿Qué significa Sham? Yo le dije a ustedes, Sham significa Siria, Libano, Palestina, Ordania Hace 4 países, hoy en día 4 países, antes se llaman Sham Los árabes de Meca estaban viajando cada año a Sham y al Yaman Ellos estaban trabajando como comerciantes Entonces, el Profeta Mohamed Sallallahu Alaihi Wasallam viajó con su tío Abu Talib También de otros hombres de Meca viajaron, todos ellos, para el Sham Cuando llegaron a un lugar, se llama Busra, hoy en día en Siria Y a su parte del Sham, como al principio del Sham Llegó el Profeta Mohamed Sallallahu Alaihi Wasallam Cuando tuvo 12 años con su tío y otras personas de Meca Llegaron allá Había un hombre, se llama Bahira el Hermitano Bahira el Hermitano Bahira tuvo una casa donde está rezando siempre Y él normalmente no sale de allá Este día, él salió Y comenzó a mirar la gente de Meca Abu Talib, los otros Después vino el mensajero de Allah, Mohamed Sallallahu Alaihi Wasallam Cuando tuvo 12 años Comenzó a mirarlo mucho Después miró la espalda del Profeta Mohamed Sallallahu Alaihi Wasallam Y dijo, ¿escuchan? Dijo Este niño será el mejor ser humano Este niño va a ser un profeta Allah va a enviarlo como un profeta Allah va a enviar a ese niño como misericordia A los mundos, a todos los seres humanos, a todos los genios ¿Quién dijo eso? Bahira el Hermitano Abu Talib y los otros de Quraysh dijeron ¿Cómo tú sabes eso? Él dijo, antes que ustedes llegaron Cuando ustedes están en el Aqaba Por ejemplo, un lugar cerca Antes que ustedes llegaron Los árboles Las piedras Postraron ¿Qué significa postraron? Inclinaron Vamos a decirlo Los árboles Inclinaron Ellos no hacen eso Excepto por un profeta Y en la espalda de él Hay el sello de la profecía Y eso está escrito en nuestros libros ¿Qué quiere decir? En el evangelio original En el Torah original Esta característica del profeta Muhammad Sallam Eso está escrito en nuestros libros sagrados Como yo dije a ustedes En la espalda del profeta Muhammad Sallam El ángel Gabriel Puso sello de la profecía Como carne y salida De la espalda del profeta Sallam El mismo color del piel Como tamaño de un huevo pequeño Huevo del pájaro Más o menos Entonces él dijo Él es un profeta Va a ser un profeta Y él fue muy generoso con ellos Entregó a ellos comida Y dijo a Abu Talib Bahira Dijo a Abu Talib Dijo a él Yo te aconsejo A regresar a Muhammad Amica Si los romanos En Sham Y los judíos Van a conocerlo Ellos van a matarlo Como ustedes saben Los romanos con los judíos Mataron al profeta Juan El profeta Zacarías Intentaron matar al profeta Jesús La participación de Allah Se da con ellos Si ellos van a conocer Lo que él es un profeta Con esta característica Que yo estoy diciendo a ustedes Y van a matarlo Abu Talib Regresó al profeta Muhammad Sallam Con otras personas A Meca Entonces Eso fue como El primer viaje Afuera de Meca De un lugar lejos Nosotros dijimos Que el profeta Zacarías Viajó con su mamá De Meca al Medina 400 kilómetros Pero es el primer viaje Mucho más Con su tío Abu Talib Cuando tuvo el profeta Muhammad Sassam ¿Cuántos años? 12 años Está bien Ya entendemos 8 años Morió su abuelo Comenzó a cuidarlo Su tío Abu Talib 12 años Se viajó con su tío Abu Talib A Sham Y pasó esta historia Importante Ok Ahora cuando tuvo El profeta Muhammad Sallallahu Alayhi wa sallam 20 años ¿Qué pasó? Estamos trabajando ahorita Por el orden ¿Está bien? El profeta Muhammad Sallallahu Cuando tuvo 20 años Tenemos algo importante Se llama Alianza De los Virtuosos Los Las Tripos Árabes Hicieron un contrato Entre ellas Para Proteger Y apoyar Cualquier persona Recibe Injusticia ¿Está bien? Ejemplo Familiares De Quraish Hicieron un trato Cualquier persona Recibe Injusticia Nosotros tenemos Que apoyarlo Tenemos que Defenderlo Y el profeta Muhammad Sassam Fui testigo De ese trato Eso es algo También importante Pasó en la vida Del profeta Muhammad Sallallahu Alayhi wa sallam Él fui testigo Eso es algo Muy bueno Apoyar Defender Cualquier persona Recibe Injusticia Tenemos que Saber también Algo importante Que Allah Protegió A su mensajero Cuando nació Hasta que recibió La profecía Hasta que murió Como le dije a ustedes En la clase Número 3 El profeta Muhammad Sassam Nunca tomó alcohol Nunca hizo Engañó a alguien Hizo trampa Nunca hizo eso Nunca Hizo Postración Enfrente De una estatua Entonces Ellos Se llamaron a él Como nosotros Dijimos El confiable Y el veraz Fue conocido Con esos dos nombres En Meca Antes de recibir El mensaje De la profecía Claro Él recibió El mensaje Más adelante Cuando tuvo 40 años Y el profeta Muhammad Sassalam Trabajó como Pastor de corderos Y eso fue El trabajo De la mayoría De los profetas Y mensajeros La mayoría De los profetas Y los mensajeros Trabajaron como Pastores De corderos El trabajo Así Después Trabajó como Un comerciante Como comerciante Ahora cuando Tuvo el profeta Muhammad Sassalam 25 años Escuchen Aquí hay algo Algo importante Cuando él tuvo 25 años Había una mujer Se llama Khadija Bintu Khuwail Una mujer rica Ella estaba Trabajando como Comerciante Y ella Tuvo Un hombre Que trabaja con ella Se llama Maisara Maisara Un hombre Que estaba trabajando Con Khadija Ella dijo A Maisara Consigue Un hombre Confiable Para viajar Contigo De Meca A Shem Para trabajar Como comerciante Con mi dinero Entonces Maisara Comenzó A buscar Él escuchó Confiable Veraz Muhammad Fui conocido Con esos nombres Nunca dijo Una mentira Nunca hizo Una trampa Entonces Maisara Contó a Khadija Que hay un hombre Él es confiable Veraz Tiene Valores Cualidades Muy buena Entonces Ella dijo A él Ok Háblate con él Si él acepta Trabajar contigo Y viajar contigo A Shem Y así Él puede ganar También Ella necesita Alguien que trabaja Con ella Como por ejemplo Tú tienes 200 dólares Esto va a entregarlo A una persona Para que él trabaja Y la ganancia Mitá Mitá Así Entonces ella quiere Que alguien viaja Con Maisara Trabajan ellos dos Y la ganancia La mitad Para Khadija Y la mitad Para Khus Maisara habló Con el profeta Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Y el profeta Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Aceptó Viajó con Maisara De Meca a Shem O sea Fue el segundo viaje A Shem Del profeta Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Cuando tuvo 12 años Con su tío Abu Talib Y ahorita Cuando tuvo 25 años 12 años 25 años Se viajó a Shem Cuando viajó Con Maisara Trabajaron Y Allah multiplicó El sustento Al profeta Sallallahu alayhi wa sallam Ganaron mucho Y regresaron Con el dinero Y entregó A Khadija Maisara Comenzó a contar A Khadija Sobre Las cualidades Del profeta Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Confiable Y veraz Cuando tú viajas Con una persona Tú vas a conocerlo mucho Como La historia de Omar Cuando preguntó A un hombre ¿Tú conoces a fulano? Él dijo que sí Omar dijo él ¿Es su vecino? Dijo no Omar dijo él Tú viajaste con él Entonces el hombre dijo no Omar dijo él Tú trabajaste con él Con el dinero El hombre dijo que no Omar dijo Entonces tú no la conoces a él Si cuando tú viajas Con una persona Tú vas a conocerlo más Entonces Maisara Conoció más El profeta Sallallahu alayhi wa sallam Y contó eso a Khadija Y vio algo raro Maisara dijo Siempre nosotros Cuando estamos caminando Hay nubes Que estaban Encima A Mohammed Él por ejemplo Está sentado Queda arriba Él camina Camina con él Entonces Eso para él Fue raro Y contó eso a Khadija Entonces Khadija Le gustó Lo que escuchó Sobre el profeta Mohammed Sallallahu alayhi wa sallam Él tuvo 25 años Ella tuvo 40 años Si hay otras opiniones De los sabios Ella tuvo 30 y pico Podemos decir La mayoría de los sabios Dijeron que ella tuvo 40 años El profeta Mohammed Sallallahu alayhi wa sallam Tuvo 25 años Ella Contó eso A la mejor amiga De ella Se llama Nafisa Dijo eso a ella Que ella Quiere Si es posible Casarse con Mohammed Sallallahu alayhi wa sallam Entonces Nafisa Vino y habló Con el profeta Mohammed Sallallahu alayhi wa sallam Ofreció el matrimonio Con Khadija Claro De buena forma Pero muy educada El mensajero De Allah Mohammed Sallallahu alayhi wa sallam Consultó eso Con sus tíos Ellos aprobaron eso Porque En Quraish En Mecca Muchos hombres Ejemplo Tienen honor Quieren casarse Con Khadija Y en fin También una mujer De valores Conocida De gran valor Entonces El profeta Mohammed Sallallahu alayhi wa sallam Aceptó casarse Con Khadija Ahora vamos a hablar Sobre Khadija Número uno Se llama Khadija Bintu Khuwaylid Khadija Iha de Khuwaylid Y en fin El primer ser humano Que abrazó al islam La primera mujer Que abrazó al islam Ojo Ya tuvo 40 años El profeta Mohammed Sallallahu alayhi wa sallam Tuvo 25 años Se casó con ella Y nunca el profeta Sallallahu alayhi wa sallam Se casó con Segunda esposa Cuando estaba casado Con Khadija Y se casó con ella Durante 25 años Quedaron casados Felizmente casados El profeta Sallallahu alayhi wa sallam Estuvo muy enamorado De Khadija Y ella también lo mismo Hasta que cuando Morió Khadija El profeta Sallallahu alayhi wa sallam Fui también muy amable Con las amigas de Khadija Entonces Khadija Fui la primera esposa Del profeta Sallallahu alayhi wa sallam El profeta Nunca se casó Con segunda esposa Durante 25 años Número 2 Ella fue el primer ser humano Que abrazó al islam Imagínate Yo le dije a ustedes Eso en la clase Número 3 Como esposa Quien te conoce más Su esposo Y al contrario Ella vivió Con el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Primero 15 años De 25 años Hasta cuando tuvo El profeta Sallallahu alayhi wa sallam 40 años Y recibió El mensaje Durante 15 años Viviendo con el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Ella no dudó Que él es un profeta Y el mensaje Por los valores Los valores Y las cualidades Del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Ella no dudó Y abrazó al islam Directamente Eso le muestra a nosotros Que todo lo que estamos enseñando De las características Del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Tanto que yo voy a explicar Y voy a hacerle esfuerzo No puedo llegar Al nivel Que puedo expresar Todas Las cualidades Del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Él fue mucho más Que estamos enseñando Más que imaginamos Por eso Él fue El mejor Ser humano Ok Número 3 Ella fue La mamá De todos los hijos Del profeta Sallallahu alayhi wa sallam Menos un hijo El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Tuvo 7 hijos En su vida 6 de sus hijos De Khadija Al Qasim Abdullah Ruqayya Om Kulzum Zayna Fátima Inshallah En la clase Número 5 Voy a hablar Sobre eso Entonces Tuvo 6 De sus hijos De Khadija También Khadija Una de las mejores Mujeres De la creación El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Dijo Hay 4 Mejores Mujeres La virgen La virgen maría El mamá Del profeta Jesús La pasación De la Hacía con él Hacia la esposa De Ferraón Khadija La esposa El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Fátima La hija Del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Y la hija De Khadija Ella estuviera Mucho Temor A Allah Fueron Muy creyentes Número 5 El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Se casó con Khadija Cuando ella tuvo 40 años Y ella murió 10 años Después que Recibió al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam El mensaje Del islam Entonces Ella vivió Con el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Durante 25 años 15 años Antes Que recibió El mensaje Del islam Y 10 años Como Musulmana 10 años Y murió En Meca Está enterrada En Meca Número 6 Como dijimos Ella apoyó mucho El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Con su dinero Y aquí hay algo Tenemos que reflexionarlo Porque el profeta Sallallahu alayhi wa sallam Tuvo 25 años Y ella tuvo 40 años Mayor que el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Allah facilitó Ese matrimonio Porque el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Cuando va a recibir El mensaje La profecía Él necesita Una mujer Con sabiduría Para apoyarlo Entender eso Apoyarlo en todo Y Khadija Sí Ella apoyó El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Con todo Fui la mejor esposa En la vida Del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Envió un saludo Envió un saludo A Khadija Allah envió Saludo A Khadija Entonces el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Vino y dijo A Khadija Allah te envió saludo Ella dijo Respondió Dijo Allah es paz La paz Sea contigo Y con el ángel Gabriel Y el ángel Gabriel Vino y avisó a ella Que ella va a tener Una casa en el paraíso Allah construyó a ella Una casa en el paraíso No hay ruido No hay daño Eso parte de la recompensa Para ella Porque durante 25 años Ella apoyó al profeta Sallallahu alayhi wa sallam Nunca causó molestia O peleó con el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Ella fue La mejor esposa El mejor ejemplo Como esposa Al profeta Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Ella también fue La primera Madre de los creyentes Porque todas las esposas Del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Son madres De los creyentes Así Allah dijo En el libro sagrado Corán Surah 33 Ayas 6 El último punto Hadiyah fue viuda Antes que casó Con el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Ella se casó Primero con un hombre Y tuvo dos hijos Barón y hembra Después murió su esposo Después se casó Con otro hombre Y tuvo hijos Barón y hembra Después murió su esposo Después de tiempo Se casó Con el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Entonces ella tuvo Diez hijos Cuatro hijos Antes del matrimonio Con el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Y seis hijos Con el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Eso es todo De la clase de hoy Inshallah En la próxima clase Voy a hablar Sobre las otras esposas Del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Y los hijos Del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Salamu alayhi wa sallam